Boy, you should know that It's always on my mind And I can't deny it I'm on you, I'm on you Boy, you should know that It's always on my mind And I can't deny it I'm on you, I'm on you Que estoy enamorado, lo sabe Tom Siding Si dices mi nombre, puta baby Estoy con los Gypsy King y sus bajos ladros Tú tienes miedo a la gitana de un romero Estoy ahorrando pa' un seguro de vida Por si pasa algo, deja mi mal mantenía No soy de la fuente, no te confundas Pero si toca a esa gente, te llevo a una tunda Yo sé de qué río, yo no sé de bunda Te llevo al paraíso como una bunda Da la cosa chunga, esta mierda pesta El rap en España parece una secta Ni Carmen Electra, ni Jennifer López Llevaban corales, que a mí no me toquen O si, deja las animalitas Siempre he querido ser el viudo de una puta rica Boy, you should know that It's always on my mind And I can't deny it I'm on you, I'm on you Boy, you should know that It's always on my mind